la ruleta más esperada para mí este es el sorteo doppelganger y bueno el personaje principal es alias bueno aquí alias es la primera vez que aparece en callos duty móvil esta ruleta tiene una AK-47 roque intel que se ve bastante bien trae un banner bastante guay una tarjeta de visita con diseño hidden shot una granada que se ve bastante buena un amuleto de transmisión parece un walkie talkie una pistola este baile pachero tipo break dance está más malo no como para hacer un baile para la chica como que no va con el estilo pero bueno este este para caídas para caídas que también se ve bastante bien y el traje aéreo bueno hay que ver el vídeo de la ruleta y después compramos toda la ruleta completa ah 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 la verdad es que se ve bastante bien tanto el personaje principal y el arma que vienen también está bastante buena esta es una un sniper y creo que yo nunca la ha usado y no sabría decirles qué tal funciona pero bueno voy a probarla ya que la compré vamos a realizar el primer tiro con 20 cp vamos a tirar todo directamente del personaje ya estamos listos que posiblemente nos salga al final así que no hay problema 20 cp primer tiro deseen suerte la pistola que se ve bastante bien la pistola que se ve bastante bien el diseño que tiene está guay está bonito vamos a tirarle ahora 50 y 5 cp el traje aéreo 880 cp tercera tirada una ruleta completa cuesta aproximadamente nueve mil cp entre ocho mil quinientos nueve mil cp dependiendo que tipo de ruleta sea nos acaba de salir la transmisión que es el amuleto y las ruletas legendarias cuestan un poquito más de diez mil cp más aparte la evolución de la arma que te podría costar otros diez mil más 210 cp nos acaba de salir la granada de fragmentación que también se ve bastante bien vamos a tirar un tiro aquí del del acto poderoso 350 cp el banner que también se ve bastante bien luce bastante bien el dibujo y el movimiento que tiene 560 cp suerte suerte cruzan los dedos y nos acaba de salir el baile poderoso 900 cp y aquí se empieza a poner algo caro el paracaídas nada del otro mundo y como ya sabemos nos va a salir el ak 47 en 1400 cp después el personaje y el arma legendaria el ak 47 pues también se ve bastante bien tiene un buen diseño 1900 cp suerte suerte cruzan los dedos el personaje que se ve bastante bien un buen diseño y finalmente 2400 cp a ver que nos sale y nos acaba de salir este sniper que se ve bastante bien bastante bien quizá el mejor sniper con el mejor diseño que me ha salido hasta ahora y bueno sorteo de la suerte completado ya está completado al igual que los otros así que bueno ya tenemos todos si quieres ver los demás videos igual los puedes encontrar ahí en youtube y esperamos a ver que sale más adelante todavía nos quedan suficiente cp como para comprar una próxima ruleta en caso de que me guste la ruleta pues la compramos si no pues no no la compramos así que esto sería todo recuerden seguirme en mis redes sociales por tiktok por facebook por youtube y por donde ustedes quieran que tengan un excelente día y mucho éxito a todos adiós y 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 Gracias.